de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando vamos a ir como siempre con el avance de la información Iniciamos con la información y le comentamos que ante la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa el doctor Juan Eulogio Guerraliera la máxima casa de estudios de Sinaloa fue sede del foro de consulta de anteproyecto de ley general de educación superior y correspondió al subsecretario de educación superior de la SEP el doctor Luciano Concheiro Borques inaugurar estos trabajos La Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede del foro de consulta del anteproyecto de ley general de educación superior y correspondió al subsecretario de educación superior de la SEP doctor Luciano Concheiro Borques inaugurar los trabajos ante la presencia del rector de la casa Rosalina doctor Juan Eulogio Guerraliera Estamos convencidos de la pertinencia de contar con una nueva legislación en educación superior Se requiere actualizarle esta ley en diversos aspectos afianzando temas como la autonomía universitaria financiamiento, internacionalización aseguramiento de la calidad la cobertura, la vinculación y también en temas que han quedado plasmados en nuestra constitución como es la universalidad del ingreso y la gratuidad de los mismos en la educación superior Guerraliera le expresó a los asistentes que los recibía una universidad con más de 167 mil estudiantes que está fuertemente comprometida con la sociedad con la cobertura y en mantener y mejorar la calidad académica y en mejorar la inclusión que tiene entre sus integrantes a cerca de 1.700 jóvenes con capacidades diferentes una institución que tiene 94 licenciaturas acreditadas y 49 posgrados reconocidos por CONACYT y que cuenta con 17 casas del estudiante donde atiende a 1.800 jóvenes A los académicos, docentes e investigadores a los funcionarios a los estudiantes que hoy nos acompañan les agradecemos los aportes que habrán de realizar en esta jornada de trabajo tengo la plena seguridad de que cada uno de los participantes en este foro de consulta habrá de poner toda su capacidad al servicio de la educación sobre todo a la visión de la educación que se requiere y que esto nos permita poder emerger con una nueva ley general de educación superior Al referirse al subsecretario Concheiro el rector señaló que se ha entablado con él un trabajo en los últimos meses que ha derivado en un gran avance de confianza y entendimiento un funcionario que en todo momento ha demostrado empatía con las instituciones de educación superior y que no es un papel fácil porque junto a la UAS tenemos una mayor cantidad cerca de 35 instituciones de educación públicas que acudimos, planteamos, requerimos, exigimos y que con el paso del tiempo hemos podido coordinarnos en la idea de poder ir despejando el camino en aquellos problemas estructurales En su intervención el subsecretario de la SEP Luciano Concheiro Borques ponderó la participación de los presentes porque con ella se logrará una construcción colectiva de lo que debe de revisarse en una ley general de educación superior que va a coronar un esfuerzo legislativo para transformar el marco jurídico y de práctica social que permitirá formular un convenio para la gran transformación de la educación superior Externó que el rector de la UAS ha sido uno de los elementos de alianza de participación directa en esta transformación para el país y en él se tiene un aliado para construir el México que nos merecemos Y todos ustedes representantes de las instituciones de educación superior públicas y particulares que hoy están en este foro que les agradecemos no solamente su interés sino básicamente la lectura crítica de este anteproyecto de ley general de educación superior En ese sentido podernos sentirnos bienvenidos a través de todas sus ideas sus aportaciones que estaremos seguros que en estas contribuciones a la ciencia a la tecnología a la innovación a la educación superior en su conjunto desde una perspectiva transformadora serán el fundamento para una proyección por el bienestar social El funcionario federal precisó que a la fecha se han registrado en los anteriores foros cerca de 6.500 asistentes y han participado 1.400 instituciones Hoy estamos seguros que Sinaloa representará uno de los foros claves además por su experiencia en esto que significa y quiero subrayarlo un esfuerzo por un nuevo federalismo y nos atrevemos a decirlo así por lo que hemos conversado con el gobernador que nuestro esfuerzo se va a sumar directamente a ustedes Luciano Concheiro habló del compromiso que permita construir un país con cultura de la paz y de la responsabilidad social y de elevar la educación a un derecho humano Asimismo aseguró que la ley de educación superior no será un elemento de ataque a ideologías ni religión sino de respeto absoluto a los puntos de referencia y plantea que la educación no es ni puede ser una mercancía refiriéndose al servicio que brindan las instituciones de educación privada y remató diciendo que en esta legislación tiene que mantenerse una visión de Estado En representación del gobernador del Estado el secretario de Educación Pública y Cultura Alfonso Mejía López estableció que la educación es un asunto de oportunidades y consideró importante este diálogo donde los actores de la educación superior serán escuchados y opinarán sobre la coordinación que debe darse en el tema educativo entre nivel federal y estatal la planeación y el financiamiento y para reflexionar sobre una ley general de educación superior que hace mucha falta Presidieron este evento el delegado de los programas sociales del gobierno federal licenciado Jaime Montesalas el presidente municipal de Culiacán licenciado Jesús Estrada Ferreiro y el presidente de instituciones privadas en Sinaloa doctor Pilar Guzmán Tahuada Con imágenes de Pablo Carrillo reportó para Informativo Guas Rocío Ibarra En esta misma información precisamente el subsecretario de Educación Superior de la SEP Luciano Conchero Borges manifestó su total disposición de apoyo a la Universidad Autónoma de Sinaloa El subsecretario de Educación Superior de la SEP doctor Luciano Conchero Borges manifestó disposición total de apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa que se encuentra en una intensa gestión de recursos para el cierre de año que le permita cumplir con el pago de prestaciones y aguinaldo a sus trabajadores Disposición total estamos en eso ya estamos avanzando en una charla muy muy grata y de trabajo conjunto entendemos los problemas que se enfrentan de varias universidades que es algo que viene de muy atrás la solución no es fácil pero encontramos en esta universidad un compromiso abierto para transformarse buscar una salida definitiva y la saludamos en ese sentido y por tanto estamos comprometidos junto con el gobierno del estado para salir este año lo antes posible digamos de la mejor manera de forma tal que no se lastimen en nuestras instituciones no se les lastime y puedan tener una proyección para el año que entra para ir resolviendo las cosas no arreglamos nada con digamos rescates como se le venía llamando y que era bastante insultante de lo que debe de ser esto un cambio estructural y ahí tanto la universidad como nosotros estamos trabajando en sintonía en el marco de la inauguración del foro de consulta de anteproyecto de la ley general de educación superior que tuvo como sede a la universidad autónoma de sinaloa en las instalaciones de la torre académica el funcionario federal de la CEP afirmó que este jueves en la reunión que sostiene el rector Juan Elorio Guerraliera en la ciudad de México con el gobernador del estado Kirin Ordaz Coppel y con el oficial mayor de la CEP podría haber buenas noticias para la UAS el gobernador lo transmitirá yo estoy convencido de que sí por la disposición del gobernador para negociar una salida que tiene que ser compartida es fundamental que se entienda como una salida que tanto comparte la federación como los gobiernos de los estados no es el único estado que está en ello pero por ejemplo la muestra de que el gobernador se desplace a la ciudad de México junto con el rector pero no solamente para ver estas cosas sino para profundizar en una relación constructiva por parte de un nuevo federalismo que venía yo refiriéndome precisamente entre la relación en los gobiernos de los estados con la federación para la solución de fondo de esta problemática conchero borques agregó que en la ley general de educación superior hay un planteamiento directo a los presupuestos recogiendo lo referente a la creación de un fondo no extraordinario sino especial para la gratuidad y el incremento de la matrícula que este año lleva poco dinero pero es la señal central para el reconocimiento de lo que establece la constitución en su artículo 3 dicho fondo será de 22 mil millones de pesos para el crecimiento de la matrícula y de 17 mil millones para la gratuidad sobre la aportación de la UASA a la educación del país enfatizó que es mucha pero también no tiene las condiciones para desplegar todo su esfuerzo y su gran aportación es que es una universidad donde sus estudiantes tienen una mayor presencia y esa es una verdadera revolución en el conjunto del país que es una forjadora digamos de una ciudadanía donde la igualdad sustantiva es una muestra esta universidad es muy importante su presencia geográfica es fundamental no estaríamos hablando y otra que ha sido combatida en otros tiempos que es la relación entre la educación media superior y la superior es un gran ejemplo es una de las universidades con mayor número de estudiantes digamos en la educación media superior y eso nos parece a nosotros fundamental porque nos vivimos quejando desde la educación superior de lo mal preparados que vienen los jóvenes de la media y los de la media reclaman de la secundaria de la primaria lo mal que vienen aquí tenemos una eficiencia terminal también por arriba de la media nacional esto es de ser tan menos jóvenes a pesar de las condiciones sociales de violencia etcétera que existen de ser tan menos jóvenes en promedio que de las otras instituciones además enfatizó que el tema de la autonomía en esta nueva ley de educación superior no solo se garantiza sino que vuelve a su sentido original con imágenes de Pablo Carrillo reportó para el informativo UAS Rocio Ibarra continuamos con más información y es la facultad de agronomía de la máxima casa de estudios donde se llevó a cabo jornadas de experiencias de prácticas profesionales las jornadas de experiencias de prácticas profesionales recientemente llevadas a cabo por los alumnos de la facultad de agronomía de la universidad autónoma de Sinaloa fueron con el propósito de invitar a las empresas agrícolas o unidades receptoras para que éstas propusieran a un estudiante que haya realizado sus prácticas profesionales en esa empresa y se haya distinguido Oscar Ramírez Sánchez coordinador de vinculación de la unidad académica comentó que las empresas eligieron a un estudiante para que se presentara en estas jornadas y explicara su experiencia y lo acontecido durante sus prácticas realizadas de agosto a diciembre del 2019 en ese sentido mencionó la gran importancia de estas jornadas de experiencias de prácticas profesionales así como destacar a los jóvenes que las realizaron en los Estados Unidos lo que importa en este momento es que ellos tengan se relacionen con estas actividades en un ámbito empresarial y puedan ellos brindar sí todo lo que puedan para con el propósito de que su desempeño sea lo más cercano posible a lo deseable tenemos a dos estudiantes en Estados Unidos una estudiante colaborando en proyectos de frutales caducifolios en el estado de Washington y la otra y otro estudiante en California atendiendo un proyecto muy interesante que tiene que ver con cannabis medicinal entonces creo que esta experiencia esto que estoy enfatizando al final es lo que estamos aportando también a lo que es la internacionalización de la universidad por último enfatizó la excelente respuesta de las empresas agrícolas ya que tuvieron un punto de vista muy satisfactorio durante el desempeño de los jóvenes a realizar sus prácticas existiendo la propuesta de colocarse a un paso de un puesto laboral con imágenes de Yarisa Cepeda para Informativo Guas Miguel Rodríguez en más actividad de las unidades académicas con el propósito de acercar las ciencias computacionales a los niños y niñas así como a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Informática Unidad Culiacán experimentan con la Hora del Código la disciplina de la programación se llevó a cabo el acto protocolario de inauguración de la denominada Hora del Código cuyo propósito es acercar las ciencias computacionales a los niños niñas y jóvenes dicho evento se realiza en todo el mundo con actividades de programación en lenguajes sencillos en este evento estuvo presente el maestro en ciencias Gerardo Beltrán Gutiérrez integrante del comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Informática que en su intervención manifestó que este es un evento diseñado para que todos experimenten la disciplina de la programación una pregunta que me hacen recurrentemente es que es la Hora del Código estoy en la mañana pues ya con unos amigos me preguntan y que es eso que es la Hora del Código y uno lo que le podemos dar respuesta así de una manera práctica es una pequeña introducción a lo que son las ciencias de la computación eso es la Hora del Código es un evento diseñado para que todos experimenten esto que es la disciplina de la programación eso es lo que buscamos con la Hora del Código y es un evento como decía al inicio de la presentación a nivel internacional todos los países del mundo están participando casi todos los países están participando en esta actividad en ella están involucrados grandes empresas del software el también investigador de la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa dio a conocer que en estas prácticas de programación en la Hora del Código existen aproximadamente 800 millones de estudiantes haciendo más de 130 mil prácticas en términos de números para que se den cuenta la importancia o la relevancia que tiene esto a nivel mundial es un movimiento global que tiene que ver con 180 países que tiene que ver con 45 idiomas de que se está hablando de la Hora del Código en este momento hay más de 800 millones de estudiantes ya haciendo sus prácticas sus labores que tienen que ver con la Hora del Código y cada rato están aumentando esto es un contado que se está llevando en esta red dijo que un propósito de estos eventos internacionales es incrementar la participación de niñas en las ciencias de la computación desde hace dos años a la fecha que se lleva a cabo la Hora del Código la participación de las niñas ha incrementado y eso es un dato halagador a nivel internacional sostuvo el evento protocolario y de inauguración de la Hora del Código se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Jean Piaget y se contó con la presencia de la fundadora del Instituto María del Rosario González Paredes así como Rafael Armando Galeana Fregoso presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por sus siglas Canieti y autoridades del gobierno del estado con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo Guas Jaime Morales Vamos a los deportes y le comentamos que levantadores de pesas obtienen medallas en San Luis Potosí El equipo de levantadores de pesas de la Guas regresó de San Luis Potosí cargado de medallas al tener una fructífera participación en el Torneo Nacional del Pavo que contó con la asistencia de competidores de varios estados de la República A su regreso de San Luis Potosí Jorge Huimo Luinet entrenador del equipo de levantamiento de pesas de esta casa de estudios informó que los jóvenes lograron medallas de oro y plata en las diferentes pruebas en las que se inscribieron al tomar parte en las divisiones de 37, 49, 55, 67, 73 y 96 kilogramos Exeya Yamilet Rivas Ríos quien compitió en la división de los 49 kilogramos expresó esto sobre la medalla que obtuvo Me siento muy bien pues porque gané en segundo lugar y es mi primera competencia y pues me gustaría ser como mi hermana porque ya he ido a muchas partes y yo también quiero ir Jorge Huica Macho que participó en la categoría de 96 kilogramos comentó sobre su logro Ya había sido subcampeón nacional anteriormente dos veces pero esta fue mi primera vez como campeón y fue una competencia pues reñida porque si había un número grande de participantes junto conmigo pero pues se dieron bien los resultados y pude ganar el primer lugar Asimismo Alan Ucial Rivas Ríos integrante del equipo de la UAS compartió su experiencia en este torneo Fue una buena experiencia porque pude llegar a agarrar una plata y pues si estuvo bien pude quedar en un buen lugar y yo creo que en un futuro en la Olimpia Nacional puedo tener llegar a volver a repetir ganar medalla Además de los antes mencionados obtuvieron también medallas para la UAS en el torneo nacional del pavo en San Luis Potosí Alexandra Guadalupe Gutiérrez en la división de 37 kilogramos Andrea de Lerran Martínez en la división de 55 kilogramos y Jorge Adán Cárdenas Estrada en la división de 73 kilogramos Con imágenes de Sergio Rubio Alberto Morones para Informativo UAS Continuamos con esta misma información y las visorías realizadas por el equipo Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvieron una gran respuesta El equipo de las Águilas de la UAS que milita en la Liga de Fútbol Profesional de Tercera División tuvo una estupenda respuesta en las visorías a las que convocó para reforzarse de frente a la segunda vuelta del torneo ya que al llamado que se hizo acudieron 86 jóvenes de los cuales pasaron al último filtro 22 elementos César Moreno Morales director deportivo del Club Águila de la UAS informó que la decisión de quienes serán los jugadores que finalmente serán dados de alta se tomará en coordinación con el cuerpo técnico del equipo que encabeza Gabriel López Venegas después del viernes 13 de diciembre Obviamente nosotros estamos trabajando arduamente porque queremos que el trabajo de la segunda vuelta sea extraordinario sabemos y entendemos que hacer una segunda vuelta muy buena trabajando bien llegando bien para la fase final la fase de liguilla te da muchas perspectivas para lograr el objetivo que es el ascenso El director deportivo reconoció que el equipo requiere de cubrir ciertas posiciones para salir del bache en el cual se ha caído y que precisamente en ello es en lo que está trabajando el cuerpo técnico encabezado por Gabriel López Venegas Luego del triunfo que obtuvieron como visitantes en Tepic dos goles a uno las Águilas del Aguas regresan a su estadio el universitario en donde recibirán al Club Puerto Vallarta en lo que será la penúltima jornada correspondiente a la primera vuelta de la Liga de Fútbol Profesional de Tercera División Por tal motivo los jugadores Cristian Javier Sazueta y Rigo Alberto Román Quintero aprovecharon la ocasión para invitar a los aficionados a que asistan a apoyarlos Fuimos a Nayarit y pudimos sacar los tres puntos nos quedan dos juegos para cerrar la segunda vuelta y tenemos que ganarlos sí o sí para poder terminar de una buena manera y empezar el año de otra mejor manera El viernes sí va a estar muy bueno el juego porque Puerto Vallarta va arriba a nosotros pero no por puntos sino por diferencia de un gol y pues los esperamos aquí el viernes ya que va a ser un encuentro emocionante con imágenes de Sergio Rubio Alberto Morones para Informativo Guas Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional Informativo Guas RTV Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos haya acompañado le recordamos también seguir toda la información de la Máxima Casa de Estudios a través de nuestras redes sociales en Twitter Instagram y Facebook Nosotros lo esperamos en la próxima emisión La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio Hasta la próxima